Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo y chicos, es un nuevo jueguito, ¿vale? Se llama House Flipper y si os gusta, reventar a tope el botón de like. Ahora mismo, si no sabéis, os explicaré en qué... en qué se basa, ¿vale? Pero la verdad es que lo he estado probando un poquito y a mí me mola un montón. A todos aquellos que os guste la construcción, en plan de los Sims y esa cosa quizás os guste bastante, aunque ahora mismo lo que ya no se trata de construir, sino de hacer visioncillas, está bastante guay, ¿vale? Nada más empezar el juego, entramos en lo que sería nuestra casita, que no está bastante guay, o sea, tenemos... Estamos en un buen barrio, si lo veis, no podemos salir, no nos dejan, estamos prisioneros de nuestra propia casa, pero estamos en un buen barrio, tenemos bastante terreno, y arriba a la izquierda veis lo que tengo de dinero, supuestamente en el banco o lo que vale mi casa, la verdad es que no tengo ni idea, el balance del banco, ¿vale? Supuestamente es el dinero que yo poseo, tanto lo que yo tengo como lo que vale la casa, porque tengo demasiado, no lo sé, y acabo de empezar. Vale, uy... Sí, sí, necesito una limpieza primero esto, o sea, ¿quién me ha dejado la casa así? Vale, pues vamos a recoger toda la basura, que bueno, son un par de bolsas y unas cuantitas cajas, o sea, tampoco es gran cosa, parece que ya está limpito. Vale, vamos a cerrar, necesito mirar los mails en el ordenador, me ha dicho, pero primero voy a enseñar mi casa, por favor, que es la mar de hermosa, o sea, se ve que no tiene mucho espacio, aquí tienes que tener cuidado, si te quieres lavar las manos, mejor cierran la puerta, porque si no te vas a escogorcear, ¿sabes? Ah, mira, la puerta se abre para los dos sentidos, qué práctico, oye, tengo la lavadora al lado del váter y enfrente de la ducha, o sea, todo está como que muy reducido, imagino que cuando tengamos dinero, lo que puedo hacer, vaya cama, por favor, es tirar paredes y todo ese tipo de cosas y hacer la casa más grande y práctica, porque ahora mismo la verdad es que se ve que no hay mucho espacio, vamos a cerrar la puertita, oh, mira, qué monada, por favor, para entrar al... Bueno, iba a decir al salón, esto es un salón cocina, bueno, bueno, y cómo abren la nevera, o sea, tú en este huequito, es que si no entro, si no entro, cómo voy a abrir mi nevera, por favor, ah, vale, esto no es nada, perfecto, si quisiéramos mover algo de sitio, solo tenemos que dejar pulsado aquí y como que lo cogemos, pero ahora mismo vamos a dejar cada cosa en su sitio y vamos a venir a esta habitación, que yo creo que es la que más me gusta, eh, la habitación esta del despacho oficina, ¿sabéis? Está bastante bien, eh, está... está cerrada, vale, tengo que encontrar una llave y dice, ¿en la habitación? ¿en no sé dónde? Pues no lo sé, si tú no sabes dónde lo dejaste, pues mira, una caja fuerte, no tendremos joyas ahí dentro o algo, ¿no? Eh, parece que no, vale, eh, yo por aquí no encuentro ninguna llave, pero me habían dicho que fuera aquí, al ordenador, vale, tenemos un mail, ¿de quién? De Sara, Small House to Refresh, o sea, una pequeña casa para hacerla de nuevo, para refrescarla, yo sé lo que quiero decir, pero no me sale la palabra exacta, ¿vale? Eh, ahora necesito tu ayuda, he comprado una pequeña casa y... I need half, tres... vale, necesito tres radiadores montados, el baño parece bueno, pero está un poco sucio, por favor, montame uno nuevo, o algo así, necesito no sé qué, vale, vamos a aceptar el trabajo, porque lo que tenemos que hacer es aceptar el trabajo de otras personas para nosotros tener dinero y mejorar nuestra propia casa, supuestamente, vale, esta es la casa de Sara, vamos a abrir la puerta, ¡ostras, esto qué es, qué asco, todo sucio! Mira, yo me voy a dejar la puerta abierta para que vaya entrando un poco de airecito, porque esto tiene que estar... ¡ay, sí, sí, sí! Vamos a abrir la ventana, que corra el aire un poco, por favor, a ver, que yo soy constructora, no soy de la limpieza, bueno, vamos a empezar a recoger los desperdicios de Sara, bueno, de Sara no, porque Sara la ha comprado, yo no compraría una casa que viniera así, o sea, primero exijo, vale, vale, primero exijo que me la arreglen o algo, yo qué sé, eso ha sonado como una rata, ¿lo habéis escuchado? Ha sido la puerta, creo, a ver, sí, 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 ya sabéis abrir la puerta, me puedo quedar un poco más tranquila, la verdad, vale, vamos a abrirlo todo, así que se vea un poco despejado, ¡uy, el baño qué chiquitín, no? Vale, a ver, creo que está toda la porquería recogida, así que ahora vamos a empezar a limpiar un poquito, cogemos aquí lo de limpieza, y vamos a frotar, así frotado, así, así, está bastante gracioso el jueguito, la verdad, a mí me ha gustado un montón, podemos hacerlo aquí en vídeos y también si os lo proponéis, si me lo dejáis por los comentarios y veo que os gusta con muchos likes, también podríamos hacerlo en Twitch y mejoramos todas las cosillas ahí en streaming, que si queréis seguirme, tenéis el link directo en la descripción, ¿vale? y ahí pues le dais a follow y ya está, que no tenéis Twitter, o sea, Twitter no, Twitch, que no tenéis, pues es muy fácil, o sea, si es una cuenta así rapidita que no se tarda mucho y ya está, solo que para hablar en el chat tenéis que verificar vuestro correo, ¿vale? Simplemente entréis en la cuenta de correo que habéis vinculado y así de fácil podréis hablar conmigo en el chat y con todos, que la verdad es que estamos todos ahí siempre bastante guays, a ver, a mí me parece fantástico que con lo mismo que limpio el suelo, te limpio la ventana, que esto de la cocina y yo que sé, venga, vamos a limpiar la cama total, esto no está sucio, ¿qué importa? ¡Qué guarrería! ¡Esto es increíble! Vale, vamos a limpiar las ventanitas, bien, que Sara se quede contenta y que me pague mucho, ¿eh? Mirad, si veis arriba a la izquierda, me pone las ganancias que voy teniendo, vamos a abrirle la ventana, así que se ventile todo mucho, mucho, y esta la tengo abierta, no, primero vamos a limpiarla un poco y luego la abrimos, ¿vale? Para que esté todo así por orden, así le vamos abriendo, cada vez, creo que cada vez que vamos consiguiendo un poquito de que vamos limpiando y hacer esas cosas, pues nos vamos ganando dinero, ya tenemos 571 y creo que la casa está completamente limpia, yo diría que sí, la veo impecable, vaya trabajo de limpieza más bueno que he hecho, vale, supuestamente la limpieza está, diría yo, ahora quería que le montara radiadores, o algo así, creo que aquí va uno, diría que sí, pero por el baño he visto otro o me habrá aparecido, aquí, aquí, vale, vamos a montar este primero, ¿vale? Para ir a la tienda le tengo que dar al tabulador y aquí me sale, bueno, está todo en inglés como podéis ver, pero esto es bastante intuitivo, aquí pongo, uy, rado no, radiator, vale, me cuesta 37, según de lo que vaya ganando igual tengo que, ah, sí, me lo van restando del dinero mío propio, vale, a ver, tengo que montar esto, ay, mira, tengo que dejarlo así, atornillamos por aquí, lo dejamos bien fijo, oh, qué divertido, me encanta este juego, lo juro, puede parecer de lo más simple, pero está súper guay, chachán, bien, ya he montado mi primer radiador, oye, no se me da nada mal, vale, aquí supuestamente tengo que coger otro, vamos a comprarlo, lo ponemos y hacemos exactamente lo mismo, bien, hacemos así con los tornillitos estos, abrimos para que el calefactor, el radiador saque todo el calorcillo, muy bien, ¿y qué me falta? A la derecha debajo del mapa tenemos, aquí me falta algo que está en rojo, vale, lo de los cables imagino, sí, lo eléctrico, tengo que montarlo aquí supuestamente, no, ah, este, este, vale, vale, uy, esto está poco sucio, eh, tenemos que sacar el tornillo del centro, desmontamos el bicho este, volvemos a sacar los tornillos, aquí aprendemos de electricidad y aprendemos de todo, eh, lo sacamos con cuidado, uy, ay, que tengo que poner los cables y todo en su sitio, atornillo, ah, mira, y lo atornillo, que genial, espero estará haciéndolo bien, como esto le explote, seguro que me reclama el dinero después, ahí, muy bien, lo volvemos a meter en la cajetilla, dejamos que los cables se asienten, imagino, y volvemos a atornillarlo, y nos falta la cajetilla de fuera, ahí, perfecto, y para adentro, hombre, lo he hecho perfecto, eh, Sara, no te puedes quejar, ahora, ¿ahora qué?, y a esto no le tengo que hacer nada seguro, y si lo limpio, vamos a limpiarlo poquito, no sé qué me queda, vale, me queda un poco de suciedad en algún lado, ¿qué queda sucio?, a ver, vamos a cerrarla, uy, qué sucio está esto, vale, no tendría que haber abierto las ventanas todavía, vale, pero bueno, al menos se ha refrescado un poco el ambiente, ¿no?, vosotros lo notáis, ¿verdad?, ¡bien!, lo he completado al 100%, vale, voy a cerrarle las puertas, se las voy a dejar tal cual, bueno, tal cual lo vi, ¿no?, porque eso sería un desastre, se las voy a dejar, eh, todo cerradito, bien puestito, a ver, la puerta que necesita desengrasante, porque eso suena que no veas, y la puerta, bueno, la puerta cerrada, pero yo fuera, ¿vale?, así, y si le doy a Enter, ya misión completada, hemos ganado, vale, oye, lo hemos hecho bastante rápido, eh, 497 segundos, vale, 6 minutos, 7 segundos, no está bastante mal, o sea, no está nada mal, y hemos ganado 891 euros, que se puede poner en la moneda de vuestros países también en el jueguito, estaba en dólares y yo lo he puesto en euros, pues para entenderlo un poco mejor yo con mis cosas, ¿vale?, y hemos vuelto a mi casa, vale, pues vamos al ordenador, a ver si tenemos otro mail o algo, así, vamos a cerrar la puerta al despacho, en algún momento tendré que encontrar la llave para salir aquí afuera, es el jardincillo, ¿no?, sí, sí, es como una puerta trasera y ya está, vale, mail, Robert Moon, ¿qué le pasa al Luna a este?, eh, hi, vale, ha comprado una casa para, para, es que refrescar, no me sale la palabra, pero bueno, para limpiarla y ponerla bien, I like to move in the south, so please make rooms, o sea, este quiere que también limpie, pero que yo no soy una empresa de limpieza, ¿os acordáis de este programa?, bueno, ¿os acordáis?, no sé si lo habéis visto alguna vez en vuestra vida, eh, me estaba acomodando los cascos, lo siento, ¿os acordáis del programa este de que te, uuuh, ¿qué le ha pasado aquí?, pero si no puedo ni pasar, madre mía, vamos a recogerlo todo, el programa que era de, de una chica, y un chico, eh, la chica te reformaba la casa, y, y el señor, el hombre te, te buscaba una casa nueva, y al final, pues, el, el cliente quien los contrataba, pues decidía si quería quedarse en su antigua casa reformada, o, o si quería al final, pues, comprar la, la casa nueva, que la había dado el hombre, y se parece mucho a, a, si hombre, que bajo yo ahí, no, 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 los sotanos nunca son buenos, eh, no pienso bajar ahí, dime que no tengo que ir obligatoriamente, pues, esto la verdad que se parece bastante, lo que pasa que ya la gente directamente ha comprado una casa, y yo se la tengo que, que reformar, esa es la palabra, reforma, reforma, refreshera, reforma, o algo así, ay no, no quiero bajar al sotano, por favor, no me obligues, va, voy a bajar, eh, como me salga un bicho algo de aquí, vale, parece que no, mira, hombre, la verdad es que es un sitio bastante bueno para almacenar, o hacerte un despachito, no está nada mal, aunque está la lavadora y la secadora, pero está bastante bien, la verdad, la casita esta me ha gustado más que la anterior, vale, aquí hay algo, que no me salgan las ratas, por favor, uy, danger, esto no sé yo, eh, vamos a limpiar, vamos a empezar a limpiar desde aquí abajo, y no sé si tengo que hacer algún servicio aparte de limpiar la casa, la verdad, porque es lo que digo, este juego es muy intuitivo, pero no deja de estar en inglés, y yo no termino de comprenderlo al 100%, vale, o sea, sí que entiendo la mayoría de las cosas, pero no todo, eh, esto no puedo hacer así limpiarlo, es que está un poco asqueroso, la verdad, vale, uh, la puerta, madre mía, y si la cierro, vale, está limpia, perfecto, vamos a cerrar, no vaya a ser que el señor esté invisible y venga por mí ahora, está todo súper sucio en esta casa, yo no sé qué habrán hecho aquí antes de venderla, porque el Robert Moon este la ha comprado y ha hecho un desastre, vale, todas las esquinitas estas están bastante mal, hay que tener cuidado con todo eso, porque luego, no sé si hasta tenga que rodar los muebles para limpiar detrás de ellos, la verdad es que no lo sé, imagino que cada vez me pongan misiones más complicadas, en plan de rueda mueble, limpia, no lo sé, no lo sé, la verdad, yo solo lo he probado la primera misión, y luego he empezado el juego de nuevo, pues para que lo vea ahí desde el principio, así que esto ya no tengo ni idea, vale, esta habitación está impecable, parece que te he comprado un sofá nuevo y todo, uff, el baño, qué horror, más grande de verdad, vamos a cerrar la puerta para limpiar por detrás, y de verdad espero que os guste mucho, porque, porque no sé, a mí me ha encantado, yo lo he visto, y la verdad es que me ha gustado un montón, a ver, mete la escobilla por ahí que está sucio, perfecto, vamos a limpiar por aquí, imagino que tengo que arreglar esto, pero primero vamos a hacer las cosas por orden, porque si no yo soy un poco desastre, la verdad, y luego se me olvida que, que no he ido por una parte, y todas esas cosas, así que, prefiero ir, primero la parte de limpieza, lo limpio todo, luego, cada cosa, que si la electricidad o lo que sea, lo voy haciendo, madre mía, este sofá, me encantaría tener este sofá, por favor, que, que, que naranjita, que mullidito, que todo, me encanta, ahí, estira el brazo, esto está limpio, sí, esto no, desde luego, decime que, que este apartamento, no, no está más mono que el anterior, y encima, a ver, de verdad, yo tengo una casa, y tiene un sótano, y me daría mal rollo, sinceramente, por lo menos al principio acostumbrarme, pero, pero esa está bastante guay, y es que el sótano, te da muchísimas ventajas, de guardar cualquier cosa, que quieres tener, algún aparato de deporte, o una bici, para cuando salgas, o yo que sé, cualquier cosa, te la puedes poner ahí, porque, si no, imagínate que en esta casa, no hay sótano, por la verdad, es que te cuesta guardar cositas, porque las habitaciones, tampoco es que sean súper grandes, aunque esta, no está nada mal, la verdad, lo que está mal organizada, quizás, o sea, estos dos muebles aquí, no pintan nada, un sofá, no, un armario grandote, y la cosa, estaría bastante mejor, a ver, cuánto llevamos de limpieza, ya, madre mía, he limpiado, ostras, pues todavía me queda, eh, todavía me queda, no sé si la, cama estará sucia, yo creo que no, lo que la cama, es bastante feita, la verdad, que es como la mía, de hecho, me gustaría cambiarla, creo que me he quedado atascada, uff, vale, esto imagino que sea así, no hay que limpiarlo, pues es un poco feo, y acorde con la suciedad, la verdad, eh, nuevo objeto de limpieza, no, que pone, no tengo ni idea, la verdad, algo de, ah, un nuevo, una nueva habilidad de limpieza, o algo así ponía, que la tengo en el, en el tab, ponía, vale, puedo subirlo, tengo, eh, como 115 puntos, vale, y limpio más rápido, y todas esas cosas, vale, me lo puedo ir subiendo, no points, ah, vale, genial, genial, ah, aquí están los puntos, no es esto, vale, es esto, perfecto, perfecto, pues limpio más rápido, eh, imagino que aquí veré, las cosas sucias, que es en el minimapa, y un rango más largo, bien, genial, me gusta, me gusta saber esto, la verdad, eh, vamos a probarlo, a ver, donde está sucio, ay, el minimapa ahora, se ve como, que asco, como bichitos, o algo, y supuestamente, esto está sucio, y debería yo de, no sé, no sé, la verdad, eh, no sé por donde está sucio, porque tampoco lo veo debajo de la mesa, que esté sucio, y espero no tener que estar rodando muebles, sería una locura total, pero claro, a ver, esta habitación está limpia, y no hay nada, así que vamos a cerrarla, esta ya está, ah, mira, aquí hay un poquito de suciedad, supuestamente, vale, ahora sí, vamos a hacer esto rápidamente, porque si no, lo vamos a liar, a ver, vamos a desatornillar esto, lo sacamos, quitamos este, está súper rumbiento, todo, hecho una porquería, vale, a ver, y conectamos, las piecitas, y ponemos los tornillitos, para que todo funcione perfectamente, y el señor no se electrocute, cuando vaya a poner el secador, o cualquier cosa, un cepillo eléctrico, yo que sé lo que usa este hombre, vale, lo ponemos aquí, y metemos de nuevo, lo del enchufito, lo ponemos, y todo perfecto, madre mía, si es que somos unos cracks, si es que estamos montando cada casa, pero es la mía cuando la haga, vais a flipar, vale, esto ya está arreglado, y el baño diría que está perfecto, me preocupa esto, que hay suciedad aquí, o que es lo que hay, es que no lo sé, vale, voy a hacer una cosa, vamos a, agarrarlo, y lo está, no he podido, y lo ponemos, ahí, vale, y que hay aquí, supuestamente tenemos que limpiar algo aquí, y, esto, vale, vale, mete la escobilla ahí, que cabe, yo sé que cabe, perfecto, ya está limpio, y ahora, hombre, esto hasta queda mejor aquí, te lo digo, pero bueno, vamos a dejarle al señor la casa como la tenía desde el principio, por si acaso, que luego me apaga menos, aquí, perfecto, esta habitación también está perfecta, y ya, vamos a cerrar la puerta, abajo, quiero creer, sí, 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 abajo está todo limpio, yo no vuelvo a bajar, eh, espérate, que no, que no está todo limpio, madre mía, pues no me queda nada, ostras, vale, pues vamos a, a coger las cosas y a moverlas, ¿qué hay aquí? Madre mía, si es que aquí apenas se ve, supuestamente esto está sucio, vamos por aquí, es esto, pero si, ¡ay, las paredes! vale, vale, pues con este tipo de, de ladrillos, no se ve prácticamente nada, pero bueno, vale, ¿puedo coger esto? no, tengo que cambiar a la mano, lo cojo a peso, porque somos súper fuertes, y lo dejo más o menos, por donde estaba, imagino yo, vale, 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 pues ahora sí que sí, no sabía yo que esta pared de por aquí arriba, se limpiaban, me queda, la de la esquina llegaré, sí, llego sin tener que rodar, mejor, mejor, porque rodar un mueble, la verdad es que es un poco pesado, ¿eh? vale, y me queda esta, perfecto, subimos, y, oye, ah, vale, que problema tienes tú, con subir las escaleras, y me queda esta puerta, que no había visto que estaba sucia, estas están bien, y solo me queda limpiar algo por aquí, el resto ya está, toda la casita entera, imagino que me queda esto, a ver, lo cojo a peso, y lo pongo por aquí, madre mía, ah, eras tú el que me estaba causando problemas, y yo sin saberlo, vale, pues no me imagino que clase de, de misiones me irán pidiendo más adelante, porque si esto ya se está complicando tanto, que si rueda muebles, que si limpia, que si pon los cables, que si no sé qué, madre mía, qué locura, a mi casa, os lo digo, va a quedar, estupenda de la vida, nos va a encantar a todos, a ver, lo voy a dar por aquí, lo metemos de nuevo, y vamos a ver, si ya tenemos completito esto, creo que me queda por limpiar algo en esta zona, la verdad, pero no sé el qué, porque yo lo veo bastante limpio, a esto no le tengo que hacer nada, no sé qué es, vamos a mover esto, y no, y la nevera, ahí, vale, saco lo de limpiar, y yo qué sé, por aquí estoy limpiándolo todo, y no veo que esté nada sucio, aquí supuestamente hay algo, la ventana, está limpia, esto, no me sale que sea, qué es lo que está sucio, qué es lo que tengo que limpiar, no tengo ni idea, qué es lo que tengo que limpiar, el techo está bien, las lámparas, a ver, que miren el mapa, eh, me ha salido algo, cleaning, pues eso hago, ah, ya está, ya está, vale, perfecto, vamos a coger esto de nuevo, se lo vamos a colocar al señor, pues no, no se lo vamos a colocar en su sitio, pues porque he puesto la mesa ahí, y ahora no podía, ¿cómo la giro? ay madre, ahora no sé cómo girarla, de hecho, ah, simplemente la pongo encima y ya está, cuando me deja, esto es un poco complicado, eh, con las sillas encima, hay un punto en el que parece que me deja, pero no, no lo llego a conseguir, ay madre, que la liamos, ¿veis? ay, aquí, bien, 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 lo hemos conseguido, pongo esto por aquí, tampoco, señor, y si se lo dejo como está y ya está, aquí, a ver, me queda, ¿qué me queda? ¿limpió la nevera? diría que no, vale, creo que tengo que, eh, ah, vale, eso no era nada, mover esto, le estoy desencajando toda la casa, ¿os dais cuenta? madre mía, tengo que venir por aquí, ¿y qué es lo que está sucio? a mí me está volviendo loca toda esta suciedad y estas cosas, ¿eh? este señor que llame a un servicio de limpieza o algo, a ver, si yo muevo esto, es la nevera, ¿veis que se mueve la suciedad? es la nevera, vale, tengo que limpiar la nevera, no, tengo que limpiar la nevera como sea, y como la limpio, ¿qué es lo que está sucio de la nevera? vale, ya está, perfecto, la nevera ya está, y solo me queda una cosa, y, no sé si es esto, pero claro, como lo muevo yo, a ver, esto, no me vuelve a caber aquí, pero es esto lo que hay que limpiar en algún punto, vamos a ver, por aquí, no, por aquí atrás, imagino que sea, tampoco, por aquí, por aquí, aquí, ya está, ya está, señor, se lo he limpiado todo, ¿qué más quiere de mí? no sé si tendré que dejarse en el mismo sitio, pero tenemos un problema entonces, porque esto no sé cómo colocarlo, porque esto no sé cómo colocarlo, y si quito la mesa, a ver, primero la silla afuera, se lo dejo todo patas arriba, a ver, ¿dónde lo puedo colocar esta silla, por favor? Esto aquí, esto, lo pongo, aquí, imagino que ya me cabe, pues si no me doy por vencida, ¿esto qué es? Pues nada, que no cabe, madre mía, con este desorden, creo yo que lo vamos a ir dejando, porque es imposible, no sé cómo tengo que acomodar las cosas, lo probaré yo ahora tranquilamente, y ya está, así que nada, espero que os haya gustado, y si es así, si te ha gustado el vídeo, like a mí, déjame un comentario, adiós, y ya está, y ya está, y ya está,